hola qué tal mi gente yo soy betolin 70 ya me conocen del canal de beto coin y hoy en esta ocasión andamos en méxico mi gente andamos bueno me hice una un propósito y me vine a méxico a buscar monedas de 10 pesos con el centro de plata y de eso vamos a hablar en este vídeo de la moneda la famosa moneda de 10 pesos con el centro de plata miren mi gente estos los que están viendo este vídeo saben que ese dinero es de méxico dinero mexicano muy lindos los billetes mi gente pero en especial vamos a hablar de la moneda de 10 pesos y no vamos a hacer la tarea de ir a buscar la moneda de 10 pesos de plata con el centro de plata mi gente entonces vamos por ahí vamos a ir a recoger monedas con gente de la calle con gente que vende agua fresca que vende raspados donde vendan a los tianguis jaudojeros les voy a pedir monedas de 10 pesos y a ver qué es lo que encontramos en verdad si están circulando las monedas de plata bueno a compáñenme yo voy a recoger eso no voy a grabar eso nomás voy a recoger el dinero y vamos a ver qué tipo de monedas nos salen en el cambio hoy en día estamos en el 2019 en septiembre en agosto del 2019 bueno mi gente vamos a la calle bueno ya estamos de regreso ya volvimos ya pedí moneda de 10 pesos a diferentes comerciantes de aquí yo soy de sonora acá en méxico y en el norte de méxico fui pedir como les dije a jaudojeros ataqueros a todo el mundo le pedí monedas de 10 pesos y aquí están mire mi gente esta me las traje estas monedas me las traje y claro que yo fui revisé me daban las monedas las revisaba pim 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 y nada no veía no veía ni una moneda del centro de plata y cuáles son las monedas del centro de plata mire mi gente la moneda del centro de plata miren yo sé que muchos ya saben pero muchos no saben miren esta que ustedes están viendo ahí solamente las monedas de 1992 1993 94 95 y tienen que ser la tienen que tener la leyenda claro de 10 nuevos pesos y esas son las únicas monedas de 10 pesos de este tipo que tienen el centro de plata mi gente no hay otra no hay otro tipo de moneda que tienen el centro de plata solamente las monedas de 10 nuevos pesos tienen el centro de plata miren rápido para que comparen ustedes ven aquí esa es una moneda del 2018 dejemos la volteo y que se enfoque bien ahí está miren una moneda del 2018 muy bella la moneda muy muy sin circular perdón no está circulada casi pero miren ahí está 10 nuevos pesos a la izquierda y 10 pesos a la derecha entonces esas son las monedas que tienen plata la de la mano izquierda muy muy fácil de identificar en el lado izquierdo está la moneda de plata y dice 10 nuevos pesos y donde está el signo de 10 pesos perdón se desenfocó ahí donde está el signo de 10 pesos traen una n de 10 nuevos pesos de 10 nuevos pesos miren mi gente muy linda la moneda miren por atrás se diferencia muy fácil la de plata se tiene un color blanquisco y la normal que es de nica tiene un color plateado pero no brilla y no es como como se mira y un color como blanco muy bello el otro es un color plata pero un color como opaco pues bueno eso ya saben estas son las monedas que son del con el centro de plata solamente estas tienen plata de este tipo de monedas mi gente no hay otra no hay otras monedas mucha gente cree que esta moneda que ustedes están viendo aquí miren de enfoco miren qué linda moneda también de 10 pesos del 2012 2012 hermosa moneda mi gente también es una moneda con el 150 aniversario de la batalla de puebla creo que es ignacio zaragoza que está aquí esta moneda es de 10 pesos no si no dieron no sacaron mucho esta moneda no la acuñaron mucho creo que fueron 29 mil monedas de esta las venden en set en méxico y tuve la suerte de que me salió esta moneda y en la búsqueda que sí que hice entonces ven todas estas monedas que están aquí todas ya la cheque ya fui raspaderos jaudojero a todo el mundo donde venden carne asada con los raspaderos donde venden agua todas partes fui mi gente y no me salió ni una moneda con el centro de plata ninguna son difíciles de encontrar y si hay hay que batallar para encontrarla porque la gente ya sabe que la moneda de 10 pesos de este tipo tiene el centro de plata entonces qué es lo que pasa que no te engañen te tratan de engañar a veces y te quieren vender vender la moneda con el centro de plata falso no falso porque lo que hacen es que le cambian el centro y te quitan la plata no se dejen engañar mi gente porque a mí me quisieron engañar le quitan el centro y lo venden en las joyerías le quitan el centro este que está plateado se lo quitan con un martillo y un cincel algo le dice lo sacan ves y van y lo venden a la joyería y qué hacen con ese le pagan que sus 80 que sus 100 pesos le pagan por esa plata que tiene el centro y ellos lo que quieren hacer es ponerle otro sello de ésta de ésta de esta misma y se lo ponen a la que traía el sello de plata y después te lo quieren vender como que desde el año de 1994 o 92 y que tiene el centro de plata y no es no se hacen no se dejen engañar a mí me van a engañar vendiendo una moneda entonces es muy fácil identificar entre para que vean entre las monedas que yo anduve recogiendo miren la que me salió chequen rápido para que vean miren también de esta moneda miren ahí está que que esa moneda a simple vista se ve normal si tú no te fijas verdad lo que tiene mire ya le sacaron el centro a la moneda que era de plata se supone le sacaron el centro a la moneda que era disque de plata entonces le pusieron el centro al revés a la moneda te están viendo miren el centro se lo pusieron al revés así es como le sacan el centro a la moneda y le ponen un centro de otra moneda de otra moneda ya vieron y son tan cabezones que ponen el centro y lo ponen al revés miren el centro está al revés miren como como es la moneda normal miren mi gente ahí está ya saben le pusieron el centro al revés así es como le cambian el centro a la moneda de plata y lo tratan de vender y quieren sacar doble partido quieren ganar vendiendo la plata y quieren vender vendiendo vendiendo la moneda pero es muy fácil de identificar mi gente mire se nota ahí se mira el centro no está bien puesto se nota un poquito abierto y se puede ver más o menos mira la moneda está más golpeada porque le pegaron en otras partes que no le tenían que pegar y así es que engañan a la gente no te dejes engañar miren ahí está estos fueron tan cabezones que pusieron el centro al revés ay dios mío mi gente no tienen compostura entonces eso es lo que pasó en la moneda de plata te cambian eso y te pueden engañar con eso las únicas monedas que traen el centro de plata ya se los dije es la que dice 10 nuevos pesos esas son las monedas que tienen plata nada más y no se dejen engañar chequen bien la moneda que tenga el centro bien que no tenga aberturas golpes así porque así se van a dar cuenta si le están vendiendo una moneda con él con el centro cambiado entonces hay las otras monedas que están ahí aquí está la otra miren esa moneda es del 2001 2000 y tiene una característica diferente a la moneda normal ustedes ven alrededor del ring así trae trae como unos signos esas son son monedas especiales que sacaron en el 2000 y el 2001 esas tampoco tienen plata mi gente no no esas monedas tampoco tienen plata el centro no es de plata es un centro normal de nicola está miren la año 2001 y año 2000 alrededor del ring alrededor del ring son un poquito diferentes a las monedas normales son un poquito diferentes ahí está la moneda normal miren alrededor del ring traen 10 pesos y no matan el año el signo a pesos y estos no miren traen no dice 10 pesos con letras ni nada nomás dice año 2001 y año 2002 2000 2000 entonces tampoco tienen el centro de plata las únicas que tienen el centro de plata vuelvo y se lo repito es la moneda de 10 nuevos pesos esas es la única moneda que tiene plata la moneda que dice 10 nuevos pesos que viene siendo de 1992 hasta 1995 miente nada más esas monedas de este tipo de monedas tienen plata las demás ninguna tiene plata mi gente entonces esa es la información que les tenía y que le están quitando el centro y se lo están poniendo falsificado fíjense bien cuando compren una moneda que no tenga abierto el sello se ve se nota cuando está puesto para que no les engañen y les vendan una moneda falsa esta que están viendo aquí es la moneda de 10 nuevos pesos que traen una n y que dice nuevos pesos bueno mi gente ya saben espero que les guste el vídeo nos estamos viendo y gracias por su apoyo yo ando por acá en méxico estoy tratando de conseguir monedas para hacer vídeos y billetes sin circular y billetes que tengan errores entonces para hacer vídeos en el futuro bueno mi gente ya saben nos vemos muchas gracias y perdonen que no les subió muchos vídeos pero aquí andamos de vacaciones denme en un break bueno nos vemos bye bye cuídense ya saben que los light son el alimento de nosotros bye bye y y y y y y